Gato de un continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días Panamá, feliz año hoy, lunes 4 de enero, primer día, primer noticiero de este año 2021. Bueno, un año que empezamos con el discurso del presidente y esas medidas que se han tomado, un discurso, pues, no hubo de todo, desde el lado humano hasta el lado económico. Lo vamos a analizar en detalle, en un momento en el cual los panameños nos preguntamos, ¿y dónde están las vacunas? Pues vamos a tener a la viceministra de Salud, encargada de este rubro, nos va a explicar, bueno, qué es lo que ha pasado, por qué unos países sí y otros no, y cuándo llegarán estas ansiadas vacunas a nuestro país. Bueno, ¿qué debe pasar con estos, bueno, con todos los que estuvieron de fiesta el fin de semana? Los del yate, como los del área de la porqueriza, en Colón hicieron una especie de mega fiesta, en Alange, Chiriquí, ayer. Bueno, ¿qué no hemos entendido que es esta enfermedad? Yo creo que es muy, muy sentido el discurso de la tía Mayín, hablando de que esto es una crisis sanitaria, económica, pero sobre todo humana. Usted póngale rostro a todos los que han fallecido, y todos los que le han informado este fin de semana que han fallecido, y así, yo creo que es la única forma que vayamos entendiendo la magnitud de este desastre. En un momento en el que el mundo, pues, se confina, Alemania se confinará hasta fin de mes, Perú cierra sus playas, Colombia vuelve a confinarse, bueno, todo en medio de la crisis política en Estados Unidos, donde Donald Trump, pues, tratará en estos tres días de hacer lo posible. Ya Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, y es quien va a dirigir el debate en el Senado, ha dicho que va a estar a favor de esa moción de no declarar la victoria de Joe Biden. Yo no puedo empezar hoy sin antes felicitar a mi papá, que hoy ya está de cumpleaños don Rodrigo Correa Delgado. Felicidades, un año más. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Feliz año nuevo. Igual, hombre. Feliz año nuevo para todos ustedes. Espero que le hayan pasado, dentro de las dificultades que estamos viviendo, relativamente bien. En familia, que es lo que más toca, hombre. Que es lo que más uno valora. Porque eso es lo que más, al final, nutre su alma, su gente, su familia. Es ahí donde uno aprecia. Si usted comienza a apreciar a su familia, comienza a apreciar a los demás, y además al resto de la sociedad, a su patria. Muchas cosas que contarles. Y qué manera de empezar el año, Fernando. En todos lados. Esto es como... Uno tiene que hacer una selección muy rigurosa para poder llevarle a ustedes algunas de las cosas que le permiten determinar la dinámica global de la política y de la influencia de ella en nuestro país. Claro. Sin olvidar la parte nacional, en la que vamos a hablarles sobre el COVID aquí en Panamá, y además vamos a hablarles sobre la conducta de los jóvenes. ¿Es solo la conducta de los jóvenes, la conducta de los adultos? ¿Qué es lo que estamos preparando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, lo que le está pasando al mundo. Estamos redescubriéndonos. Le informo algunas cosas para que usted se vaya haciendo una especie de... mientras se va sirviendo el café, va manejando, nos siguen en la radio, en cada grupo de entes, en el canal 21, y lo mantenemos informados. La primera cosa, los Estados Unidos. Ayer tomó posición el nuevo Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, y los senadores que juramentaron su puesto, y ayer mismo la Cámara de Representantes decidió escoger al Speaker de la Cámara, que es la tercera posición en orden de sucesión. Si falta el presidente y después el vicepresidente, faltan los dos, es el Speaker de la Cámara el que se encargará... Bueno, el mejor ejemplo fue Gerald Ford. Sí, que se encargará de la dirección del Estado mientras dure el proceso de selección del nuevo presidente de los Estados Unidos. Ayer fue electa, reelecta, Nancy Pelosi, con 216 votos contra 209 del señor McCarthy, que ese era el republicano, ella sí sabe contar. Ella sabía que tenía los votos, no tuvo todos los votos porque los demócratas tienen 222. Algunos se abstuvieron, esperaron al final, cuando ya tenían la mayoría sobre los republicanos, entonces decidieron votar en contra de ella o se abstuvieron. Ella es la nueva Speaker de la Cámara. ¿Por qué no se escoge y no se escogió el jefe de la mayoría parlamentaria en el Senado? Bueno, porque faltan una elección, faltan dos senadores por elegir y ello va a determinar quién es la mayoría. En este momento hay 50 republicanos y 48 demócratas. El martes serán las elecciones para definir los dos últimos senadores que son del Estado de Georgia. Ese martes ahora le doy información sobre eso. Pero también le informo que en otros marcos de las noticias internacionales, ese importante periodista Larry King está hospitalizado por COVID. A Larry King le ha pasado de todo. Es un extraordinario, ¿te acuerdas de las entrevistas que ese hombre hace? Era un periodista, es un periodista. Está confinado sus 86 años, tiene tu cáncer de pulmón. Un hombre que ha ganado muchas batallas y se encuentra en una de sus más complicadas batallas. Larry King, un insigne periodista de los Estados Unidos. Japón declaró el estado de urgencia por el desarrollo de la pandemia. Japón. La situación en Inglaterra se complica enormemente con el resurgimiento. Y el primer ministro ya ha pasado el Brexit, ahora analiza ya nuevos cierres. Alemania decidió cerrarse hasta el fin de año. El fin de mes. Y al fin de año se acabó. Estamos en el nuevo año. Hasta el nuevo aviso. La nueva cepa se expande, pero hay una cosa que debe usted saber. La nueva cepa se está expandiendo, pero hay casos, por ejemplo, como en Colorado, Estados Unidos, en algunos otros países, donde la gente que tiene la nueva cepa que apareció allá en Inglaterra no ha viajado a ningún lado. Y como no es todavía esa nueva cepa, una contaminación comunitaria, una zona de desarrollo comunitario, es de esperarse que esa mutación estaba en el mundo ya. Y que algunos, por no tener investigaciones, no lo encontraron. Alemania, Inglaterra lo encontró. Y el mundo ahora está certificando. Ya se ha certificado en varios países del mundo, pero sobre casos muy aislados, lo que nos hace pensar. Y alguna gente que no ha viajado, que el virus ya estaba ahí. Estaba evolucionando de otra forma. Así que esas medidas extremas de cierre de aeropuertos me parecen más propaganda que realidades, porque parece que ya la mutación estaba andando por ahí. Ahora le hablo sobre ello y el efecto de las vacunas. Pero si usted mira las cifras de COVID global, para ponerlo en orden antes de todo lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista político, usted se dará cuenta que el virus, mientras usted está fiestando, él también está de fiesta. Solo que en su cuerpo. A nivel mundial, Fernando, encontramos que el virus ya ha pasado, la cifra de los 85 millones. Ok, exactamente. Hoy amanece el COVID-19 como cifra mundial. Atención, en 85.714.156 casos, 1.861.978 fallecidos en el mundo. Van al ritmo de 1.9 millones. 2.17 tasa de letalidad mundial y 23.817.484 casos activos. ¿Los Estados Unidos ya están cerca de superar los 21 millones? Bueno, ya lo superó. 21.113.476. ¿Y cuántos muertos? 360.078. Hay cifras que oscilan entre 20.8 y 353.000 y la cifra que le acaba de dar Fernando. Es que este fin de semana hubo medio millón de casos en Estados Unidos. Ayer solamente 234.198 y 1.574 muertos. Estados Unidos tiene una tasa de letalidad de 1.71. Tiene ya 8.311.611 casos activos. Tiene 64.528 casos por millón de habitantes y 1.101 muertos por millón de habitantes. La expansión del virus, la reproducción del virus a nivel global sigue a su ritmo de aceleración tanto en Alemania como en Inglaterra, como en Italia, en España, en nuestro continente, en Colombia, en Panamá, ahora lo de las cifras y las gráficas que le tenemos para ustedes en la mañana de hoy, en Perú, donde han comenzado a hacer otros cierres y además también, a pesar de las vacunas, vamos a tener meses muy complicados, sin duda alguna. Fíjense que los Estados Unidos, que ya tienen vacunas, la capacidad de los Estados Unidos, por la falta de una infraestructura sanitaria que permita la vacunación masiva, una cosa es transportar vacunas a un estado y una cosa es hacer que esas vacunas lleguen al hombro de una persona. Bueno, lo que está pasando en Costa Rica, que exactamente el cuello de botella lo tiene uno en la distribución y en la propia vacunación. En nuestro caso, Panamá, nosotros tenemos una infraestructura extremadamente eficiente para la vacunación. Nosotros somos uno de los países que mejor sistema de vacunación tiene en el mundo. Una vez que comience la logística de vacunación, las vacunas a estar aquí, nuestra logística de vacunar es extraordinariamente eficiente. Pues desde que el nacimiento del propio país. Así que para que tengan... Ahora le hablo un poco sobre... Pero de la vacuna usted debe recordar lo siguiente, porque mucha gente tiene preocupaciones. Las preocupaciones que surgen es si con estas nuevas cepas, si esta vacuna es eficiente o no. Hay un debate sobre esto. La primera cosa que usted debe recordar, que este es un virus nuevo, que apenas tenemos un año de estar conviviendo con él y que no todos lo conocemos y que el conocimiento se esparce a velocidad, pero no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento. Como consecuencia hay lagunas. Hay gente que tiene opiniones equivocadas o hay gente que siendo científicos tiene una opinión por la información que dispone y unas horas más tarde puede cambiar. De manera que estamos en un mundo un movimiento que ha viajado a una velocidad supersónica con respecto a la vacuna. Entonces hay preocupaciones normales en la población y eso se resuelve solo con educación. No hay otra forma de mirar lo que está pasando en el mundo que con educación. Tenemos que educarnos, tenemos que aprender a ser concretos y basarnos en los hechos. Fíjense algunas cosas que he escuchado por ahí, que las vacunas estas no van a servir porque hay un nuevo virus. Bueno, le quiero decir que tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna moderna como la vacuna de Pfizer son hechas sobre la base del principio de mRNA, el RNA mensajero. Y las siglas están en inglés, es ribonucleico acid, pero en español usted lo va a encontrar como ácido ribonucleico, ARN. Por eso es que usted ve informaciones en inglés que dicen RNA y en relación en español que dice ARN, ácido ribonucleico, M, mensajero. Este compuesto, la belleza de esta estructura en la vacuna es que ella tiene mayor capacidad de respuesta, de adaptación a cambios que pueda tener el virus. Los virus normalmente mutan. Eso no es nuevo. Por eso nos vacunamos todos los años de influenza. Y algunas veces dicen que la influenza tiene periodos que la vacuna de un año o dos años porque eso surge de una nueva cepa. Ellos están constantemente mutando. ¿Y cómo actúa eso en su cuerpo? Bueno, esta es una vacuna que está preparada con este sistema de mRNA para crear en su cuerpo en las dos defensas que tiene usted, la defensa primaria, que yo le llamo el pelotón número uno, y la defensa secundaria, más que secundaria, especializada, que es el batallón especializado en ataques. Esta segunda parte de su sistema inmunológico tiene memoria. Entonces, esta vacuna lo que hace es advertirle a su cuerpo aquí está esta partícula patógena compuesto del RNA de este virus, particularmente donde él se adhiere, en esa coronita que usted ve ahí, donde él se adhiere a su célula para entrar y su cuerpo está preparado con un 90%. Entonces, ahora hay un debate. Como esta tiene un 90-95%, hay gente que está proponiendo que se den una vacuna a todo el mundo primero y después se revacunen con más tiempo, porque produce en los enfermos de gravedad un efecto muy bueno de control y la potencialidad de inmunización es bien alta para el 90% en cualquier vacuna del mundo, en cualquiera. Sí. Entonces, hay un debate sobre esto. Lo que yo les recomiendo es que en la velocidad con que estamos actuando ni los expertos se ponen de acuerdo porque no es que estén haciendo contra ciencia, sino que están en la ciencia cambiando posiciones que ellos van estudiando a una velocidad del rayo y tienen que ir haciendo los ajustes necesarios. En los Estados Unidos, la logística para vacunar directamente la persona está fallando. En nuestro país todavía no ha llegado vacuna, pero cuando llegue nosotros estamos preparados para ello. Nosotros somos uno de los países que crean mejor preparados para ello. Yo les digo estas cosas porque noto mucha desinformación en los medios, sobre todo en las redes internacionales de gente que cree que son vivos. Y no se preocupe por estar diciéndole que un médico piensa de una forma o de otra cosa. Es que los médicos ahora mismo depende de donde se hayan formado, depende de su nivel de contacto directo. Este es un mundo ahora de una información tan prolífera que usted tiene tanta información y que usted debe depender de nuestros médicos, de nuestros científicos, de los científicos del mundo. Actúen con cuidado. Bien. Ahora veamos lo que está pasando en el arranque de este año, Fernando, en materia política. Voy a comenzar por nuestro continente. Voy a comenzar con los Estados Unidos. En los Estados Unidos va a haber procesos electorales. Sí, va a haber procesos electorales. Este martes se dará la elección en el estado de Georgia en donde se disputan dos senadores que si los ganan los republicanos, uno que gana los republicanos mantienen la control del Senado de los Estados Unidos y si lo ganan los demócratas a los dos, entonces habrá un empate 50 y 50 y decidirá la señora vicepresidenta electa Kamala Harris que es la que cuando hay empate define el empate. En Georgia el demócrata John Ossoff se enfrenta al republicano David Pardo y la republicana Loffler se enfrenta al reverendo Rafael Warmark. En las últimas encuestas los demócratas están arriba o un punto pero en la historia de Georgia es muy complicado para los demócratas ganar estas elecciones los que partieron como ganadores fueron los republicanos pero las condiciones han variado tanto por este principio del señor Trump de acusar que no votaran por correo entonces en Georgia hoy ya han votado más de 3 millones de los cuales cerca de un millón de gente son votos por correo y 2 millones son por aproximadamente por votos adelantados que lo permite la legislación y los republicanos están contando en la movilización de martes pero que pasa ayer se divulgó una grabación del presidente de los Estados Unidos de los Estados Unidos de América Donald Trump hizo a su jefe de gabinete hablando con el secretario del estado de Georgia y con el abogado del estado de Georgia en esa conversación que es la noticia del día en los Estados Unidos Trump le dice al secretario consígame 11.880 votos eso es todo lo que necesito uno más que los demócratas para ganar Georgia ¿se recuerda lo que eso significa? y si no usted se enfrenta a una grave crisis hay una violación por fraude él no ha demostrado que hay fraude en Georgia se ha contado tres veces por orden de la corte estatal por orden de la corte suprema de justicia de los Estados Unidos y por instrucciones del propio gobernador se ha contado tres veces certificado de que hay eso es lo que hay que hay una diferencia de 11.789 votos y Trump quiere que aparezcan 11.800 para él ganar por un voto ese correo perdón esa llamada está en todos los titulares del mundo el presidente de los Estados Unidos solicitándole a un jefe de 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 gabinete del secretario de estado del estado de Georgia que cometa un ilícito eso es ilegal y eso ha llevado que ayer mismo gente de Trump en Georgia quieran poner una demanda por divulgación de el el tape la grabación ilegalmente no objetando lo que estaban porque es la palabra de Trump ya está listo eso nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos entonces esto es muy serio y ahora ha generado un debate extraordinario hay elecciones y el miércoles 6 de enero y a los reyes precisamente para nosotros para los españoles particularmente el senado de los Estados Unidos el congreso de los Estados Unidos deberá simplemente ratificar lo que ya el colegio electoral ha dicho hay un grupo de senadores de los Estados Unidos que dice que va a pedir que se elimine las elecciones pero para poder que hacer eso una vez que se hace el planteamiento y que se presentan las solicitudes de impugnaciones cada cámara se separa y vota para que haya anulación del proceso tiene que las dos cámaras tener mayoría con respecto a la propuesta no va a pasar porque los demócratas controlan la cámara y los republicanos controlan el senado no va a pasar y esto trae como consecuencia que vamos a tener un show el presidente está llamando a la movilización en Washington el día 6 esos son los Estados Unidos en nuestro continente además de los Estados Unidos hay elecciones el 6 de febrero en Ecuador Arauz que es el candidato que respalda Correa de la corriente de izquierda de ese país no está y el proceso electoral ya está abierto no está en el proceso electoral en campaña porque tiene COVID-19 y estará unos días fuera está en el aire está en cuñas pero no está haciendo campaña directamente la Corte Suprema de Justicia anuló una decisión del presidente de Ecuador declarando estado de excepción en Ecuador y hay una lucha política terrible en ese país en Chile habrá elecciones en abril pero fíjense la balkanización que yo le hablaba del PRD la balkanización de las fuerzas democráticas de hablo de las fuerzas democráticas de centro izquierda y las nuevas fuerzas de los muchachos del 19 de octubre del año pasado del año antepasado están tan fraccionadas hay 155 asientos que irán a votaciones para ser parte de la asamblea constituyente las fuerzas nuevas y la izquierda tiene cerca de 25 candidatos por cada posición lo que hace pensar que los las fuerzas de centro derecha tienen la mejor opción para quedarse con la mayoría de eso y el proceso de transformación de la constitución sería frustrado y eso es lo que está pasando con esta balkanización y es muy tarde porque la última fecha para cambiar es el 13 de enero que ya que ya y ahí está fragmentada la sociedad chilea habrá elecciones también en Perú el 16 de abril ¿qué va a pasar en un país donde no hay un claro dirigente? ahí no hay nadie Perú está en prácticamente acefalía no hay nadie que se vislumbre Fernando como el líder ni del medio ni de la derecha ni de izquierda ni de ningún lado habrá elecciones también en Honduras y Nicaragua en Nicaragua el caballero Ortega ha dicho que todo el que participó en protesta es enemigo de la revolución y no estará ahí y en Honduras la situación es bien grave también en el marco de eso el 5 de enero toma posición el nuevo congreso de Venezuela Guaidó con la teoría de que se debe mantener la vigencia Maduro que va a tomar medidas contra él y que toma posición el congreso de Maduro cuya legitimidad está cuya legalidad podrá ser explicada pero su legitimidad está altamente cuestionada en medio el 5 de enero de las elecciones en los Estados Unidos del presidente Trump empeñado en que él ganó y ganó y quiere imponerse a pesar de haber perdido con un congreso de los Estados Unidos dividido en una discusión perversa que le hace daño a los Estados Unidos qué posición puede los Estados Unidos reclamarle aquí ningún país con respecto a la transparencia de los procesos electorales los Estados Unidos están en una situación complicada no tengo la menor duda que sabrá salir de él porque la institucionalidad de los Estados funciona la Corte Suprema de Justicia ya dijo que no se iba a meter en esto hay muchos contrapesos y los republicanos 10 miembros de ex secretarios de defensa tanto republicanos como demócratas han dicho aquí ganó Biden y le piden a los militares que no se metan en esto porque ese será el último recurso que el señor Trump va a usar nosotros podemos esperar estas 3 semanas como las 3 semanas de la desesperación de Trump ese video que yo lo recomiendo esa grabación le recomiendo que la lean es producto de un presidente desesperado por quedarse en el poder a pesar de haber perdido a él no le interesa si hubo fraude o no a él lo que le interesa es que él tiene que quedarse por cuentas por saldar que tiene y esa es una situación grave una lea eso ahora la situación en el Mediano Oriente una lea eso la situación que se está dando en Irak con las protestas por la muerte del general de la ciudad 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 una lea eso la inestabilidad general del mundo con respecto al crecimiento económico y a la caída una lea eso la guerra comercial entre Estados Unidos y China y tiene usted un corte altamente complicado en nuestro continente nos enfrentamos a nuevas situaciones en este momento un continente duramente golpeado por el COVID que ha generado un drama humano de terribles consecuencias usted se va aquí a nuestras hermanas de la República de Colombia la situación de Colombia es grave grave la pobreza la pobreza extrema los asesinatos el incremento de la droga la incapacidad de Duque de conectarse con su pueblo la intransigencia que está surgiendo en la base de la sociedad colombiana usted se va a Venezuela la pobreza el nivel de atraso a que Maduro ha sometido ese país usted se va a Perú en dirección usted se va a Brasil y está a Bolsonaro bañándose en una playa con la gente no le importa no le importa nada el COVID el país no existe es él nada más estos son los hombres que no piensan en los países estos no son dirigentes estos son ególatras con un narcisismo tan alto un bokele un bokele que nos están nos están llevando nosotros incluso un presidente de México que ignora la tremenda gravedad de la situación económica y social de ese país y está en una burbuja de alta popularidad porque todos los días de Dios sale hecho un cuento diferente todos los días de Dios a diferencia de otros que todos los días de Dios da una conferencia de prensa para decir que es nada y en este mundo nos enfrentamos nosotros aquí en Panamá a una situación muy particular ahora le voy a hablar cuando vengamos de vuelta sobre el COVID panameño las cifras son complicadas y duras y el drama humano que eso ha dado la conducta de nuestros jóvenes cómo explicarla qué hacer frente a estas cosas y cómo jóvenes utilizan a sus propios amigos jóvenes para hacerse de figuras en las redes ¿qué clase de solidaridad hay allí? no saben ser ni cómplices en la fiesta esos son los principios sobre los que estamos hablando y por eso necesitamos educación educación urgente vamos a hablar sobre el discurso del presidente que dio el martes por el más adecuado ¿sí o no? y vamos a hablar sobre otros temas de interés nacional para que usted conforme cómo entramos acuérdese estamos en medio de cuarentena y solo podemos salir por géneros y los que trabajamos en los medios podemos salir a trabajar en los medios a la vuelta vamos a hablar de Panamá y lo que está ocurriendo así es así es y lo que está ocurriendo